Desde un punto del planeta, los corresponsales Saps Grupero traen para ti el reporte. Amigos de Saps Grupero, mi nombre es Samantha Medina y me encuentro en el Domo Care de la Expo Guadalupe, a pocas semanas de terminar la temporada 2019. Acompáñame a ver al Rey de Taquilla, sí, a Julián Álvarez y su norteño banda. Amigos de Saps Grupero, mi nombre es Samantha Medina y su norteño. Hace muchos años con salud, estando bien para poder disfrutarlos más, poder jugar con ellos, poder estar en sus 15 años, si Dios me lo permite, estar fuerte, sano y poder bailarles y correrles, jugar de todo fútbol. Un corazón, que haya sido amigo, un corazón. Estoy mucho en México y lo digo así tal cual, yo creo que si hay documento, está documentada información, desde las entrevistas de hace muchos años, yo siempre he dicho que como México no hay dos, disfruto mucho estar en mi tierra, en Chiapas, estar en Jalisco, en Sinaloa, es, a lo mejor porque no he vivido en Estados Unidos, pero para mí es otra vida estando en México totalmente. Y eso que sirve de ejemplo, porque lo digo así tal cual, es muy fácil, desgraciadamente muy fácil, poder involucrarse y es así tal cual, una transacción de un lugar donde haya dinero o manos que no debían de estar, ahí se enreda uno facilito, es la situación de un servidor. Si es como Julián Álvarez vuelve a conquistar a los regiomontanos y al domocare, con tres fechas consecutivas, con todas sus localidades vendidas. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, mi nombre es Samantha Medina, y si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido. Hasta la próxima. Esto fue el reporte exclusivo, corresponsales, Sapsgrupero, desde un punto del planeta. Recuerda que, si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido.